¡Mamita! ¡Ay! ¡No me molestes! ¿No es que estoy hablando por teléfono? ¿Y Romina? Romina, ¿dónde estás? ¡Ay no! ¿Dónde está mi hija? ¡Papita! Hola mi chiquita bella Ya me urgí a verte Papita, mi mamá no quiere que te vea Su novio es muy enojón Tranquila mi princesa Pronto vamos a estar juntos Además, hoy es tu cumpleaños Y yo tenía que verte Ven Esto, esto va a ser para ti Ábrelo y cómelo Tranquila mi vida, no comas muy rápido Es que tenía mucha hambre Pero mi amor ¿Acaso tu madre no te da de comer? Tranquila mi princesa Mira Hoy Te tengo un regalo más A Max ¿Max? Sí mi amor Él es Max Es mi leal y fiel amigo Él va a estar contigo Él te va a cuidar Y no va a dejar que te pase nada malo Solo asegúrate Que siempre Traiga su collar ¿De acuerdo? ¿Qué haces con mi hija? ¿Qué haces con mi hija? Aléjate de ella Ella también es mi hija Pero te recuerdo que yo tengo la custodia Y tú no me has depositado el dinero querido Así que no puedes verla Sí, ya sé que tienes la custodia Y ya sé que también tienes la casa Pero mira Hoy es su cumpleaños Y yo tenía que verla Yo le traje un regalo ¿Ah sí? ¿Y qué le diste? Cuéntame Sí sabías que ella siempre quería un perro, ¿verdad? Así que le voy a dar a Max Y se lo va a llevar a casa ¿Pretendes que yo mantenga ese perro pulgoso? No, Andrea, tranquila Yo te voy a dar dinero Para que tengas todos los gastos de Max Tú no te vas a preocupar de eso Está bien Pero espero que sea una buena cantidad de dinero, ¿eh? De acuerdo Estoy no ¿Pero qué es esto? Es un perro que el inútil de Juan se lo dio a Romina ¿Qué vamos a hacer con él? Tranquilo, mi amor Todavía lo vamos a conservar Gracias a ese saco de pulgas Vamos a conseguir mucho dinero Me encanta que seas tan inteligente, mi amor Ya le quitamos la casa al inútil de tu esposo Ahora podemos sacarle muchísimo más dinero Y tú sabes que cuando no ve a su querida hija Él afloja mucho dinero Y tú y yo vamos a vivir como reyes ¿Y tú qué haces ahí, niña? Ya ve, saca ese perro de aquí Días después Niña Ve a la cocina y tráeme un vaso con agua helada ¡Pero muévete! Mi amor Estaba pensando en que deberíamos sacarle más dinero a tu ex Podemos inventarle que la mocosa se enfermó O algún otro plan, pero hay que sacarle dinero Sí, mi amor Tienes toda la razón Vamos a hacerlo Niña ¿Qué fue con el agua? Date prisa Al día siguiente Otra vez esta mocosa Ya te he dicho que cuando nosotros terminemos de comer Tú puedes comerte las sobras Ahora decimos cosa Limpia todo ¿Tú también tienes hambre, Max? Solo quiero ver a mi papito Oye, cállate, mocosa Que tú no vas a ver a nadie, ¿eh? Mantente callada Yo solo me embaracé de ti para sacarle toda la plata a tu padre Y ahora te las aguantas Y ni creas que me voy a comportar contigo como una mamita buena y cariñosa Ah, por cierto, no me provoques porque ya sabes lo que te pasa Por favor, señores oficiales Mi hija está en peligro, ayúdenme Estoy inaudito Vamos inmediatamente por la niña ¿Dónde está? Sí, por acá, por favor Venga, vamos Ay, ya cállate Ay, no puede ser de orden Encárgate de esta malcriada, ahora vuelvo Ahora sí te voy a enseñar a respetar, mocosa ¿Tú también quieres pulgoso? ¿Ah? ¿Qué? ¿Pero qué significa esto? Suélteme ¿Quieres ser quieta? No me va a gustar la fuerza Oiga, señor oficial, no hice nada ¡Suélteme! Eso tiene que explicárselo al juez Ya nosotros vimos todo ¡Suélteme, que yo no hice nada! Ay, suélteme Por favor, suélteme Déjate de mí, jamás no has ido ¿Y tú qué haces aquí? ¡Suéltame! 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 Mi niña, estás a salvo ¿Estás con papá? Sí Papito, por favor, no hay que ver contigo Tranquila, mi niña, tranquila Ahora sí nadie nos va a separar Muy bien, Max Muy bien hecho, amigo Gracias al amor ¡Suéltame! ¡Desgraciado! ¡Es solo una niña! ¡Caminá! Ay, no, no Camine Que van a pasar muchos años en la cárcel Vamos Señor Estoy seguro que el juez Le va a otorgar la totalidad de la custodia de la bebé Y así va a poder recuperar sus bienes Lo único que me interesa es mi hija, señor oficial Los demás me tienen sin cuidado No se preocupe Que su ex esposa Y ese sujeto Van a pagar muchos años en la cárcel Muchas gracias, señor oficial Papito, ¿ya no te vas a ir? No, mi princesa Yo jamás me voy a apartar de tu lado Gracias, Marco Un niño siempre debe ser protegido y alejado de cualquier tipo de violencia Aquellos que agreden a seres inocentes merecen ser apartados de la sociedad